El terminal de pasajero de Catialamar no es solamente un terminal donde puedes conseguir boletos, sino que también puedes disfrutar de un centro hospitalario como es la Clínica Íntegra. Te invito a que conozcas junto conmigo las instalaciones en el Centro Comercial Paseo de la Marina del terminal de Catialamar. Niños, adultos y personas de la tercera edad pueden asistir a recibir tratamientos de vanguardia en las instalaciones de este centro de salud. Aquí prestamos servicio en la unidad de tomografía y resonancia a las personas de Barca y del interior del país. Le hago un llamado para que vengan a conocer las instalaciones del terminal. La Clínica Íntegra funciona en el Estado gracias al apoyo e interés del Gobernador del Estado Vargas, General en Jefe Jorge Luis García Carneiro, para que sus habitantes gocen de una buena salud y atención médica. Excelente atención gracias al Gobernador Casial Carneiro, que tuvo la iniciativa de poner esta clínica en este terminal La Marina, porque ahorita por la situación de los transportes, todo nos queda muy lejos. Entonces, como yo vivo aquí en la parroquia Catialamar, Zamora, me queda cerca venir. Y bueno, he traído también a mi mamá para hacer unos estudios, han sido muy buenos y muy buena atención. Asimismo, en esta clínica las mujeres pueden realizarse todos los estudios referentes a cambios hormonales, medicina general y mamografía, gracias a un plan implementado por la primera combatiente de Vargas, María de Carneiro. Este es el beneficio que tiene esta clínica acá, para toda la colectividad de aquí de Vargas, que el general García Carneiro está promocionando este centro comercial, uno de los más modernos de Latinoamérica y de Venezuela. Esta clínica está ubicada en un terminal modelo en América Latina, por lo que los habitantes de Vargas deben sentirse orgullosos de esta importante obra. Nuestro general en jefe tiene como prioridad la seguridad de este importante terminal modelo. Es por eso que la seguridad está desplegada a las 24 horas del día, para brindarle a los usuarios y usuarias mayor tranquilidad. Quienes utilicen el terminal Paseo La Marina observarán diferentes cuerpos de seguridad del Estado desplegados en todas las instalaciones, para ofrecerles seguridad y confianza. Nuestra misión es mantener la seguridad desde el portón 1 hasta el portón 2, incluyendo áreas principales, zonas comerciales. Cumpliendo con la instrucción del ciudadano gobernador del Estado de Vargas, es mantener en todo momento la seguridad acá, para los señores que de una u otra forma no visitan. Es el terminal moderno de Catia la Mar, orgullo de todos los vargenses. Cuento con 12 efectivos, 6 de día y 6 en hora nocturna, que tienen un horario 12 por 12 y 24 por 48. Recordemos que Vargas está catalogado como el estado más seguro de todo el país, y esto también se vive dentro de las instalaciones del terminal. En el terminal modelo de Catia la Mar puedes conseguir desde peluquería hasta ferretería. Es maravilloso poder contar en un solo espacio con todos estos servicios, solamente aquí en nuestro Estado Vargas. Los varguenses cuentan en este centro comercial con servicio de estilismo, una ferretería, entidades bancarias, tiendas de ropa y souvenirs, entre otros, que nada tienen que envidiarle a otros centros comerciales. Este es un espacio donde presenta diferentes servicios como manicure, pedicure, sistema de uñas, masajes reductores, limpieza faciales y técnica de cejas. Te invitamos a que nos visites en el terminal Paseo de la Marina, a que disfrutes de nuestras instalaciones. Mi nombre es Jason Ávila, especialista en cejas y pestañas. Yo a ella le he hecho una técnica de epilación con cera y un maquillaje semipermanente. Soy habitante de Caracas, vengo al terminal de Catia la Mar. Me encantan las instalaciones, súper finas, bellas. ¿Qué le puedo decir? Los invito a todos a que vengan y disfruten. De Les Pags, Anaís, buenísima peluquería, bella, mis cejas espectacular, todo bien chévere. Los encargados de los establecimientos comerciales hicieron una invitación a todos los usuarios para que visiten sus instalaciones y puedan comprobar por ellos mismos la excelente atención que van a recibir. Los invito a conocer las instalaciones de nuestro terminal Paseo de la Marina, aquí en Catia la Mar, Estado Vargas. Mi nombre es Lenin García, soy el representante legal de esta empresa, Milliday Collections. Estamos ubicados aquí en Catia la Mar, en el centro comercial terrestre Paseo de la Marina, local número 42. Los invito a todos a conocer las instalaciones de este hermoso centro comercial. Mi nombre es Pamela, en representación de la tienda Los Ángeles. Los invitamos a disfrutar de las instalaciones del terminal de Catia la Mar en el Estado Vargas. Hola, mi nombre es Yuri Mar Quintero, estamos ubicados en el terminal Paseo de la Marina, en Catia la Mar. En la tienda Alejandro, les invitamos a que vengan y se acerquen a nuestras instalaciones dentro del terminal. Mi nombre es Judith, propietaria de la tienda de accesorios Gaby Accesorios. Acá estamos a la orden, al terminal terrestre de La Zorra. Tenemos un terminal hermoso, el cual pueden visitarnos cuando ustedes quieran. Además, puede disfrutar de una gran variedad de comida, gracias a la feria, ubicada en el centro comercial que forma parte del terminal. Nuestro restaurante tiene gran variedad de comida, tal como arroz con pollo, pollo a la bróster también. También tenemos unos exquisitos golpeados como postre y unas cocadas que no se quedan atrás. Estamos ubicados en el centro comercial de Catia la Mar, en el Estado Vargas, en el piso número 1. Invitamos a todos a que puedan venir y disfrutar de nuestros locales. Es una heladería a base de yogur, donde lo pueden combinar. Tengo yogur natural, yogur de fresa o combinado. Y lo puedes acompañar con fresa, melocotón, granola, piña, parchita. Aparte, todos los helados que tenemos aquí llevan una lluvia y un siro. De su preferencia, puede ser de chocolate, fresa, arequipe o miel. Aparte, también tenemos waffles, tenemos brownies. Y bueno, lo quiero invitar a todos que vengan al centro comercial de Paseo La Marina, ubicado en el terminal de Catia la Mar. Si usted necesita una ferretería, también cuenta con una tienda que le suministrará algunas herramientas. Una empresa del Estado que está ubicada aquí en el centro comercial Paseo La Marina, en el terminal de Pasaje. Para los más pequeños de la casa, este terminal también cuenta con un área especial para su cuidado y diversión. Es una guardería que nos encargamos de satisfacer la necesidad de los padres y de los niños para ayudarlos a hacer sus diligencias y a cualquier tipo de cosas. Y los invito a disfrutar del centro comercial Paseo La Marina, a disfrutar de todas sus instalaciones. En cuanto a las entidades bancarias, funcionan cajeros y agencias comerciales de dos bancos de la Banca Nacional. Recuerde que el centro comercial que hace vida dentro del terminal funciona de lunes a domingo. Amigos, es momento de realizar una nueva pausa comercial. Y al volver, continuamos disfrutando de este trabajo especial del terminal de Catia la Mar. Porque Vargas no se detiene. ¡Gracias!